Por culpa de esta adicción, me estoy muriendo Para vos, la fórmula santiagueña Hermano mío, abrázame esta noche, tengo frío Sé que estoy muriendo y es mi culpa, que tonto he sido Esperaba a mis amigos, mi familia y ya ves nadie vino Es un caro precio, pero merezco este castigo Pobre mi madre, tantas noches en vela, esperando a su hijo Discutiendo con su padre, a quien su amor he traicionado Yo soy un pobre diablo, que a la droga se ha entregado Y aquí me ven, en este hospital De que los amo y que estoy arrepentido Que no me lloren, bastante ya han sufrido Que ya no tengo cura, estoy cayendo en el vacío La muerte viene por mí Hermano, recuerdo cuando jugabas tú conmigo Aquella infancia, travesuras y los amigos Todo aquello se ha borrado, hermano mío, tengo frío Solo quiero que me abraces, tú eres mi mejor abrigo Hermano mío, me estoy muriendo Cuídate, protege a mis viejos Pobre mi madre, tantas noches en vela, esperando a su hijo Discutiendo con su padre, a quien su amor he traicionado Yo soy un pobre diablo, que a la droga se ha entregado Y aquí me ven, en este hospital Dile que los amo y que estoy arrepentido Que no me lloren, bastante ya han sufrido Que ya no tengo cura, estoy cayendo en el vacío La muerte viene por mí Hermano, recuerdo cuando jugabas tú conmigo Aquella infancia, travesuras y los amigos Todo aquello se ha borrado, hermano mío, tengo frío Solo quiero que me abraces, tú eres mi mejor abrigo Oh 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 Gracias.